¡Asesino! ¡Bicampeón! 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 ¿Y tú cómo la ves con el bicampeonato de asesino en la Red Bull? El bicampeonato de asesino pues lo veo muy merecido muy merecido al fucking king de este pues digamos que es el exponente más que está más arriba de todos, que ha ganado más campeonatos que ha peleado más en otros países que representa más lo que es la esencia del freestyle y lo pienso que está bien merecidísimo porque al principio cuando el asesino iba empezando en las competencias así Red Bulls me acuerdo que lo tongueaban mucho o tenía muchos errorcitos que de una u otra forma lo hacían perder la batalla y pues sin sin ganar lo que es el primer campeonato pero yo pienso que es muy merecidísimo y a ver cómo el año que viene en casa que va a ser en México y que se volvió a como enfocar y a motivar hasta ahí lo dijo agárrense que voy por el tercero pero a mí yo creo que fue como esta historia tan espectacular que le faltaba para darle un cierre y callar como lo dijo en otra rima callar tantas bocas porque que curioso que yo sé que en el mundo del freestyle ahorita que últimamente que me he metido mucho se agarran de cualquier cosita para hacerte una rima o tratar de atacarte pero lo del retiro como él dijo o sea salvo un momento no es tanto que se fuera a retirar para siempre ¿no? como que un descanso y de ahí lo atacaron que ya lo había dejado que se había retirado y cuando vuelve este lo atacaron de que no tenía nivel era un hate tremendo que el que sufrió y entonces como fue una manera para mí ya desde la desde la FMS lo vi muy fuerte yo de hecho que curioso que que ganó Gassir y todo eso pero las los videos de los minutos libres y todos esos los que más pegaron fueron los de Asesino pues o sea para mí era una réplica contra Tirpa también ahí pero bueno de puntos de vista sí también una réplica una repliquita sí se merecía pero te digo y seguía los hate ya en el torneo en México también era la neta tú veías a México y decías Asesino los viene cargando pues fuera de lobo de que contra Shuty la verdad que ahí sí se la discutió pero Asesino cargaba el carro pues o sea entonces como que fue una liberación a tanto hey a tanta duda a un vato que pues todo el tiempo ha estado ahí pues todo el tiempo ha estado en el podio y que lo más curioso Shema tú que tienes más tiempo en en el mundo en esta cultura lo voy a decir él abrió camino pues él hizo que ahorita que mucha gente estamos volteando a ver lo que es el freestyle que son las batallas que es todo este rollo él empezó cuando no era nada sí yo pienso que pues sí prácticamente él fue salió del país fue el primer extranjero que ganó una red bull en el extranjero pues creo que en el 2012 ganó en Colombia la nacional en Colombia porque en México no hubo y pero no hubo internacional esa vez me acuerdo ok pero sí 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 claro de que por ejemplo ahorita ya se considera un trabajo lo del freestyle sí ya viven de ya viven de eso ya ganan muy buen dinero en cuanto a las fechas jueciando batallando patrocinios pero yo pienso que el asesino fue el pionero en eso no mucha gente quizás confió en él en su momento porque pues sí tiene un nivel increíble como tú dices de que los minutos más reproducidos y recordados y recordados son del asesino porque siempre tiene un ingenio que tú te quedas a la torre donde se ve tanta creatividad tanto sentimiento tanto no sé o sea tiene como una magia ¿no? al improvisar oye y y también fue como eh un quitarse de encima también eso de que a fuerza en cualquier ámbito deportivo eh de musical del que sea eh necesitamos como que tenemos una necesidad de que alguien tenga una un una competencia ¿no? ya ves Shuty Dios Asesino el Diablo Ajá Blanco Negro eh ¿no? El bueno el malo o sea todo eso siempre ha existido y como que siempre por más de los títulos de asesino y lo que ha demostrado como que siempre los ponían a la par incluso hay mucha gente que Shuty Shuty es más es más que asesino tiene más ingenio etcétera como que fue decir y poner las cosas en claro quién es quién ¿no? quién quién se merece ese título del mejor de la historia que que muchas veces los los que más hateamos eso o son los españoles obviamente por por querer que tengan el el mejor sea de su país y los mexicanos curiosamente pues o sea dudamos también ¿no? es que yo pienso que hay que evaluar eh qué vas a considerar para decir ah es el mejor ¿no? puede decir el mejor del torneo de ese día porque pues el freestyle es tú sabes ¿no? es en el momento no quiere decir de que por ejemplo que siempre se va a desempeñar de esa forma ¿no? Ajá pero también se puede evaluar de que en este año a quién fue el el mejor freestyler eh en cuanto a las competencias si se evalúa pues no sé el que clavó más punchlines o el que ganó más torneos o el que llevó más veces a la final yo digo que para todos hay gustos claro yo sí 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 lo pongo en el top 1 el asesino la verdad siempre siguió su trayectoria desde pues desde que empezó ¿no? me acuerdo que ganó ¿cuál ganó? a ver batallas del desierto creo que se llamaban unas que eran de duplas hubo hace un chorro ahorita esa esa competencia en cuanto a puntos de FMS está en un rango en el rango 2 creo y fueron de las primeras batallas que hubo aquí en México y pues estaban todos los que ahorita están en el top así de asesino Jack estaba ahí me acuerdo compitiendo mmm el Danger creo que también Eptos no sé pero sí para todos hay gustos y hay mucho hate también para el asesino pero son las nuevas generaciones creo porque no no como que no no saben de lo todo el recorrido la trayectoria toda la trayectoria para llegar a estar ahí este aparte creo considero yo que que es temido en todo el mundo o sea y en todo en escritas en pointless en las en acapellas en preguntas que curioso que estaba viendo yo a a Sid Payne que es uno de los buenos flisteleros que hay en España que dice te da la mejor temática para que te desarrolles sin miedo y tú le das la peor a él y aún así te hace pedazos en las preguntas te hace preguntas para que tú desarrolles y saques lo mejor de ti y nosotros lo queremos trabar y en todas maneras es un a lo que vamos como dices tú de las nuevas generaciones es un freestyler en toda la extensión de la palabra buscando que su oponente de lo mejor de sí para él también auto exigirse cuando ahorita actualmente yo creo todos se buscan trabar ¿no? o sea te pongo la pregunta más difícil agarro el camino más fácil o sea todo va buscando toda esa estrategia que yo creo que él lo que me pongan es lo que me toca y es lo que le exige a él dar lo mejor sí por ejemplo el Gacir que tiene un chorro de vocabulario y no tiene muletillas el 19 años de las nuevas generaciones y ya de una FMS internacional ajá o sea lo comparan en cuanto a nivel pues es como que igual como con Shuti ¿no? no son iguales pues cada quien tiene su estilo y es por eso que que contrastan y no sabes por cuál decidirte pero hay un un pequeño detalle que a lo mejor decide la batalla oye yo ahí tengo algo bien claro y lo dijo un comentarista o un analista de de freestyle que es uno es Blon y uno es este capo que fueron jueces el Blon es freestyler es freestyler ¿no? eh pero yo bueno he escuchado a muchos y a también a Papo que tienen sus canales de streaming y todo eso con los tres yo coincido en algo es cierto que ahora las nuevas generaciones si te sacan eh mil referencias de una sola cosa y que el Gassir estructura y es el Avefin y que sale y que si no y un espectáculo si como contrarrestas dicen ellos verdades el asesino te dice verdades o sea es una rima bien sencilla de la vieja escuela pero te pero él rapea con realidades con realidades tú ¿qué puntúo más? dice yo como juez esa estructura que me tiro del edificio caigo parado y que no sé qué tantas cosas dicen con una referencia que hasta la tienes que googlear para entenderles o una verdad que yo te tire a ti de una verdad a tu cola porque se parece una cola de cabeza o sea te tiro una verdad y yo te gané cada vez o sea te saco una referencia o te tiro una rima de una verdad cruda que duele pues ajá es que en las batallas de freestyle o sea se evalúa lo que tú comentas del Gassir en este caso ejemplificando o sea que él pues no tiene muletillas te hace referencias te estructura y aparte te tira punchline pero el asesino tiene algo de que del punchline estructurado que se lo tire este o sea una rima que te diga te lo te lo vuela pues más la puesta escénica más la puesta en escena oye y y este ahí te voy a interrumpir para no alargar mucho el tema de esta red bull de esta internacional no este cosas concretas eh Gassir tuvo la oportunidad de ir contra asesino le sacó la vuelta la verdad yo no vi los emparejamientos no los viste pues Gassir tuvo la oportunidad asesino se puso en primera batalla de volada siempre dije el uno me acuerdo yo el asesino en todas siempre le dije estaba llena la tabla y quedaban dos freestyler quien es asesino quedaba eh no quedaba el pollo y el Gassir no eran los últimos que quedaban de poner su su papel ah ok 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 llega Gassir sale Gassir perdón ajá y cuando Gassir tiene la opción de agarrar a RC o asesino en la última batalla de todo el torneo o asesino en la el el heredero el mejor yo creo que pensó con estrategia si es lo que te digo pues o sea y se fue a la última batalla quedaron en los picos todos esperando esa final no ajá bueno yo si quería esa final la verdad este que es lo que se te hizo más espectacular de asesino de todo lo que hizo en una Red Bull que para mucho eso si he visto demasiadas reacciones demasiados comentarios la mejor de toda la historia no hay un pero eh no buscan dicen oh salió a la perfección los escenarios bueno yo lo que yo lo que yo he escuchado es una de las mejores o la mejor Red Bull que ha habido pues si estuvo muy bien la verdad hubo muchas batallas digamos muy buenas porque otras Red Bulls de que quizás unas dos tres batallas se hacen virales pero en estas por ejemplo las Kieper Maritea Gazir Skone Gazir Maritea Gazir Gazir Maritea y la mejor que se te hizo a ti el asesino la mejor fue contra el P8 fíjate la primera batalla que espectacularidad la el minuto libre el porque el P8 empezó con todo o sea dije estamos viendo la batalla acá y el P8 quien era vamos a verlo y empezó trae acá este si trae este la tiene difícil el asesino pero la en el minuto lo destrozó por completo lo de Enrique Iglesia lo del monstruo de Viña del Mar lo del la putiza infinita o sea es P8 sí lo tira al Osho y es infinita es una máquina es una máquina y a mí me me gustó mucho esa me gustó mucho la que le tiró a Rapder de tubo de su hijo que hizo la referencia digo cosas reales es que es un vato que que te freestalea con cosas de verdad y luego en la final el espectáculo que es con los objetos con los objetos lo del sombrero o sea dices tú no lo puedes creer o sea dices tú como como parece que tiene magia en el momento exacto la batalla de la noche cuál fue Skipper Maritea no? a mí la batalla de la noche se me hizo esconegacir en serio? a mí me gustó toda toda y la réplica pues también del asesino la mejor me gustó me gustó la del P8 y la final y la final sí ah ya contra Raptor estuvo muy bien también porque es que dicen por ejemplo hubo habido réplica ahí dice un compa no es que la sesión la tuvo bien pelada o sea para llegar a la final o sea se lo merecía más la Maritea por ejemplo ok entonces pero este bueno vuelvo pero por qué se lo merecía Maritea si no le pudo ganar ni así o sea pero a lo que voy yo por ejemplo es otra cosa pero no es cierto pero yo no estoy de acuerdo con ese comentario todos tuvieron muchos de los grandes creo que hasta Maritea tuvieron la opción de elegir asesino todos o sea bueno el asesino fue el primero que se puso no 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 de los primeros de los primeros pero ellos fueron después los grandes y no no estoy diciendo que se pongan contra él obviamente en la primera en el primer pero pudieron agarrar esa llave pues mínimo y todos que o casualidad todos se fueron a la otra llave órale todos se fueron a la otra llave y fueron quedando los de acá como te digo Gassir que era del que más se espera en un futuro este tuvo la opción de ir en primera contra asesino y se fue contra ERC al último y al peor hecho le tocó el asesino al peor hecho ya no tuvo chance de elegir nada pero hizo muy buen papel el chavalito este tu crees que como lo ves para el tricampeonato yo que si lo lograron en México en México ya para cerrar el la historia imagina ya la marca no viene de que tres ya que se veía imposible que era un mito que alguien consiguiera el bicampeonato Arcano lo buscó muchas veces Scone Inver Wals participó en varias o sea freestyler de una de una tremendo nivel que nadie lo podía conseguir y de hecho había un mito ¿no? de que nunca iba a haber un bicampeón y tiene que y tuvo que venir asesino pero pues ojalá ojalá no sea tan localista el público o sea que que se apoye por igual a todos y que los jueces se evalúen bien me encantó el público de Chile la verdad es espectacular es muy bueno y pero sabes que los que más miedo le tienen al público por ejemplo ahora que se supo que es en México son los españoles y me da mucha risa porque el peor público que yo he visto hasta el momento es el español en la FMS pasada todo a los españoles les coreaban hasta lo que ni al caso y asesino y otros que hacían unos tremendos poiners y eso nada o sea callados, callados dice ¿cómo puede ser posible? para mí uno de los peores públicos que me tocó ver y son los que más se quejan es parte de la maduración también del público porque me imagino que es como en los partidos de fútbol que cada quien trae a su claro a su equipo ¿no? a su favorito pero lo suave es disfrutar a los dos que se están compitiendo pues o sea gana quien gana aunque sea tu favorito y tú lo veas perder no vas a seguir apoyándolo o sea sí apoyándolo pero pues darte cuenta que oye ganó el otro exacto bueno pues por un freestyle anti tongos jajajaja sí a Charlie Vision lo tonguearon en la en la Raptor un mensaje que tengas ahí para el vampiro de Santa Rita que se agarre porque voy con todo ¿no? este venimos más preparados no y nada más para el vampiro para todos los de la Raptor ¡órale! oye pues merecidísimo historia pura el mejor de la historia sin dejar ninguna duda yo no lo dudaba pero pues creo que culminó toda esta etapa no de su carrera porque tiene mucho para dar todavía sino que después de venir de ese disque retiro donde dudaban de él de su nivel pues fue un un tapabocas para todos los sí la verdad sí sí se lo merece es el es el mejor de la de la época no y yo creo que de la historia o si Gassir tenga la edad que tenga con el con los títulos como ha crecido la cultura ahora sí puede te sale otro te están saliendo por todos lados gallos muy fuertes y hay un nivel ya no es como antes de que uno que otro no más y muchos si ya gané no voy se cuidaban más ahora todos quieren competir en todas yo la verdad con todo el ingenio y la edad que tiene Gassir yo no lo veo siempre ganando él ok este hay muchos la maritea lleva una proyección espectacular y vienen otros chavos como dijiste ahorita tú el P8 este chaval de Estados Unidos el reverse hay mucha gente que que se va a seguir puliendo sí y todos los de España hay unos también buenísimos allá el skipper trae con que seguir compitiendo entonces de Argentina vi ahora en la FMS Argentina hay muchísimo nivel también ahí entonces Gassir no es en la Raptors también ahí van próximamente bueno este asesino digno campeón merecidísimo merecidísimo el mejor de la historia sí la verdad y el mejor de la historia es mexicano mexicano que saben bueno muchas gracias y tú como la ves también es bueno eso es que